Hace un año Un día que a mi casa regresé al anochecer Encontré a la amada mía en los brazos de un querer Sirva vino cantinero porque yo quiero beber Y cuentan los que vieron que fue una triste historia Bebía sin descanso en un bar y otro bar Por culpa de una ingrata que no lo supo amar El hombre se perdió bebiendo sin cesar Y cuentan que borracho lo sienten murmurar Diciendo perra ingrata no me supiste amar Pero el mundo tiene vuelta y aseguran que la han visto Con los mismos chiros de antes sin tener ni que comer Un día que a mi casa regresé al anochecer Encontré a la amada mía en los brazos de un querer Sirva vino cantinero porque yo quiero beber Y cuentan los vecinos que ya la perdonó Malditas las mujeres esto lo digo yo Los hombres se emborrachan perdiendo la razón Por culpa de esa ingrata maldigo sin perdón Malditas las mujeres que pagan con traición Malditas para siempre Esa es mi maldición Malditas las mujeres que pagan con traición 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 Malditas las mujeres que pagan con traición